Una de las cosas más interesantes que ocurre dentro del campo de la política es que no hace falta en realidad aclarar cuando un partido político como el kirchnerismo se caga encima ante unos determinados grupos de anarquistas porque estos grupos de anarquistas logran la ayuda internacional de empresarios de medios y negocian instalar la derecha en Argentina y en otros países a nivel internacional como vínculo comercial partidario cosa que se vio traducida en el pacto Santa María de Octubres con Marchetti y Donda y que previamente se había visto ya en otras funciones y situaciones por eso es que a veces cuando uno, uno no, yo me burlo de ciertas personas cometo sutilezas muy muy finitas en mis expresiones que terminan demostrando muy claramente pero muy claramente no solamente por donde vivo, por como es la habitación donde duermo por cuantos años hace que vivo en el lugar que yo mismo he diseñado el modo que es sino porque hay personas hay personas que son tan corruptas y tan cobardes que se la dan de anarquistas y lo que instalaron es un sistema policial donde ellos mismos negociaron archivos con la policía y lo mismo son los mismos aparte que decían que estaban en contra de Bernie los que para proteger a los contactos de diferentes sectores policiales ligados a Macri y a Cristina como ellos lo narraban en su momento fueron a un pacto conjunto diciendo mira nosotros acosamos hacia adentro a nuestros propios militantes los choreamos los matamos si hay que silenciarlos y le echamos la culpa a un enemigo puntual solo si no nos unimos y le echamos la culpa a otro enemigo claro porque si se unen ciertos kirchneristas con ciertos anarcos anti kirchneristas entonces ahí si solamente les queda como foco de culpa de culpabilización el macrismo cosa que igual entra en en periodo de de temblequeo cuando habiendo denuncias reales contra el macrismo siguen protegiendo al macrismo ¿no? a través de la censura esto es que Vicky no sé cuánto que aparecía en TEDx y que la la iba de anarquista ligada a sectores ligados al fit y demás y a Colombia y además y demás cuestiones cantaba un dúo que ella misma hacía llamar dúo microcentro ayer esta muchacha estuvo comiendo en Burger King o se metió a Burger King de la mano con con supongo que su novio será durante mucho tiempo se metió esta persona a manejar audios que no correspondían a su rango de de vivencia ni de intimidad duplicando posiciones sobre las cuales no ha tenido marco de vida y recordemos en qué periodo de de uso fue que se empleó dicha situación por por ende yo esto lo cuento porque a mí me afecta en lo más mínimo que le llamen heroína ahora en FM la tribu a otra persona más debido a que el anarquismo empezó como sector bloguero político acosar ligado a sectores que se codeaban con Celeste Ordaz y con Biondini al mismo tiempo porque se ve que un ala del anarquismo terminaba teniendo nazis militando adentro lo cual lo cual despunta en la cantidad de blogs que había con nombres como Alba de Moem y demás que además le pusieron esos mismos nombres a los puestos donde ahora yo estoy trabajando vendiendo libros porque ellos lo que querían hacer y ya lo tenían planificado desde mucho antes es que pase el tiempo yo vaya envejeciendo y tratar de instalar el rol de que como que si yo fuera la persona a la que yo mismo denuncié o sea cuando yo denuncio a mi padre o denuncio a otros personajes y se prestó a esto Santa María a tal punto que vino un reemplazo del encargado del edificio acá diciendo ahora te van a embargar tus cosas y que se yo para tratar de simular una situación que omita la época donde en Río de Janeiro Gonzalo Garavito y su padre vendieron el departamento ahí o eso le dijeron a mi abuela cuando mi abuela estaba viva en tres ambientes que había ahí en Caballito en el mismo edificio donde vive en Valentina Mostajo Tom Lupo y varias personas más todo este esquema de situaciones que se suma también a la cuestión del subte del gremio que está ligado a una persona que se hacía llamar Agustina Guiono y demás estas acciones ligadas incluso a dos exnovias mías a tres a veces a más porque aparece Andrea San José Fernanda Arbelo en la fierra aparece un Frank Arbelo publicando ideas que me chorió a mí todo ese reparto de audios que hicieron todo ese juego de situaciones que hacen que es un enorme juego de corrupción yo lo he vivido estando militando que el propio kirchnerismo protegía a sectores opositores al kirchnerismo para luego garantizar represiones y que después terminaron pagando el costo de esas acciones los mismos kirchneristas así que no me extrañe a vivir en ningún sentido me extrañe a vivir que el feed que el feed se haya paseado en canales de personajes ligados a de Narváez y demás y otros personajes también o lo que ocurre en TEDx porque se enriquecieron ilícitamente a través de la corrupción diferentes personajes ejerciendo la censura unidireccionalmente y el robo y el hurto unidireccionalmente y negociaciones muy escabrosas que implican un enorme marco de corrupción que es mucho más grande de lo que parece y los mismos personajes del feed y del kirchnerismo que le hacían la guerra a Moyano que le hacían la guerra a un montón de personajes como se vio cuando Nuevo Encuentro usaba a sus militantes para tirar en contra de todo el kirchnerismo y demás son los que después vuelven a renegociar situaciones yo no sé si alguien recuerda lo que pasó con la tendencia piqueteria revolucionaria ¿no? o sea son varias situaciones que son incongruentes no una sola son varias situaciones que son incongruentes a través de los años por eso es que a mí me da mucha gracia y ahora resulta que vienen y dicen que vienen de visita al lugar donde yo vendo cosas militares mexicanos nada menos entre otras personas que supuestamente están estudiando acá con militares argentinos y demás según el relato de los propios visitantes ¿no? entre otras visitas que aparecen por ejemplo hoy vinieron un grupo de chicos anarquistas con el distintivo en una de sus camperas no solamente el distintivo anarquista sino con un distintivo ligado al Noy de Sucre ¿no? que el Noy de Sucre tiene algunas letras dentro de las letras que tiene que todos sabemos la discusión que hubo sobre si las letras algunas letras que canta el Noy las había escrito yo o bueno lo mismo que pasó con Calle 13 con NTVG con No te va a gustar con el Cuarteto de Noz y conciertos de bandas más ¿no? algo que hace muchos años viene pasando cientos de bandas que es muy raro como mis letras aparecen en un montón de grupos que hacen dinero y siempre soy censurado yo siempre soy atacado yo y siempre instalan la derecha ¿sí? instalan la derecha e instalan la censura y además hacen obturaciones judiciales para que no se pueda enfrentar a la derecha o sea hicieron un marco de protección judicial a la derecha con las acciones de censura combinadas y las de acoso porque la dilación de tiempo genera que no se puedan explicar un montón de situaciones por eso es que terminamos hablando siempre de esto esto de lo que estamos hablando ahora que perjudica a todas las izquierdas y beneficia a todas las derechas claramente lo generan los medios de comunicación que me censuraron y me atacaron o sea que si durante 10 pelotudos años de lo que hablamos es de corrupciones de izquierdas es porque lo generan las propias izquierdas como sus sistemas de comunicación en beneficio de las derechas bueno esa es la primera parte después continuaremos a ver porque después voy a explicar lo que es ser realmente un anarquista y lo que es ser realmente un pelotudo porque hay una diferencia bastante grande entre lo uno y lo otro y lo otro y lo otro Gracias.